Bueno, continuemos en el problema Teníamos Entonces, habíamos dicho, no me acuerdo, el número 4 o 5 Quiero volverlo a escribir porque este es el momento claro La fuerza es proporcional, fijaos que ponía menos K por X Pero como veis al final, es una constante en el problema Lo importante es, es proporcional, o sea que, fijaos, voy a ponerlo todavía mejor La fuerza es un campo, claro, vuelvo a lo del otro día que sonaba un poco a chino Pero aquí, la fuerza está definida, es una fuerza conservativa y está definida en todos los puntos del espacio En la dimensión y todo eso Bueno, y tenemos que f de X es proporcional a X Eso es Movimiento armónico Muy bien Perfecto Y yo tengo como dato Que partíamos de esto A ver, a ver, ideas Bueno, una sería de aquí, bueno, ¿cuál es la fuerza? Yo puedo hallar a partir de la impotencia de la fuerza, en cualquier punto Y solo deje el otro día Rápido ¿Cómo? Menos el gradiente Derribando Muy bien Voy a dar más o menos Entonces teníamos aquí la fuerza Y hemos partido de esta La he puesto además Muy bien ¿Esto es proporcional a X en general? No Fijaos Si fuese proporcional a X ¿Cómo sería? Si fuese proporcional a X Y ahora me voy aquí al movimiento ¿Cómo sería para que se hiciera cuenta del juego? ¿Cómo sería para el movimiento armónico simple? ¿Cómo sería el potencial? Ley de J Menos K por X ¿Cuál es la energía potencial de la estima? Es decir, que si yo tengo una cosa como esta Realmente, para esta posición de equilibrio X0 Lo que estoy aproximando la función es Lo que estoy aproximando la función es Esto va a ser como un muy caro, tiene sustitución Lo que estoy aproximando la función a una carga ¿Lo conoces tú? Estoy aproximando ese pozo de protección a una carretera. Pero, si yo he mirado toda la gráfica de los niños, salvo de eso para tirar la pared. Ahora, cuando estoy muy cerca de la respuesta. En fin, ahora lo que tenemos aquí es simplemente lo que digo. Si, son más o menos iguales. Exactamente es, para este pozo de potencial, si la fuerza es lineal con X. Si yo hago la derivada de esta, no me sale una. Podría dibujarlo, pero no es lineal. La fuerza sale cerca de la fuerza. Es decir, que lo que voy a hacer es un desarrollo en serie de reloj, exactamente. Al reloj de X igual a X. Y ahora... F de X. En torno, tendré F en Xc. Ah, es una posición de equilíbrio. ¿Cuánto vale? Cerca de X. Más la derivada primera, ¿no? Es decir, podemos desarrollar, podemos acercar a esa función todo lo que queramos. Pero bueno, si estamos muy cerca, cuando x es muy pequeño Claro, eso es comparar Como de pequeño, y aquí viene el criterio Lo suficientemente pequeño para que yo pueda Lincidarme todos los términos salvo el criterio Entonces si, f de x va a ser aproximadamente igual a t Y ahora si es a Cuidado, cuando tengo esto, entonces si es lineal Cerca de la aproximación del criterio, ahora si que es lineal Proporcionadamente, ¿lo puedes contar? Es decir, del potencial, yo saco la fuerza Y la fuerza en general, no es lineal La que sea, es aplicada en el criterio Pero eso sí, si hay posiciones definidas y estables Voy a tener, bueno, posiciones definidas en general Voy a tener, voy a poder desarrollar la fuerza En el criterio, que va bien con el primer criterio Entonces ya estoy en lineal, ya estoy en la dirección Y esto, ¿cómo se llamaba? La constante de fuerza en general Y esto, ¿cómo se llamaba? El problema es la constante de fuerza en general ¿Te va a salir negativa? Ya, pues para ello existe Bueno, y ahora sí tenemos fijado Vamos a comprobar, en un segundo, que es negativa Entonces, si no, si no es algo... Si me he quedado en menos acá Daría la cosa un poco fea ¿Cómo llego yo a este? ¿Cómo he debo yo a averiguar eso? Porque si tengo esto y tengo la masa, tengo la frecuencia en general Entonces, ¿cómo llego yo a esto? Fijaos que yo he tenido Entonces, la derivada de Con respecto a x, va a ser menos la derivada segunda de y Con respecto a x, dos veces Si es respecto a x Y hemos dicho Si es una posición definida estable la derivada segunda de potenciales Si es estable, dijimos que era positiva Si es positiva Esto es positivo Menos esto Me sale negativo Y ya tenemos La frecuencia angular de oxidación La dividimos por la masa Tenemos el periodo ¿Habéis visto cómo ha desaparecido? Y esto es así ¿Cómo lo habíamos? Siempre pongo el ejemplo del edificio Tiene muchas frecuencias naturales de oxidación ¿Cómo son esas frecuencias? Para pequeñas oscilaciones Para pequeños desplazamientos de la posición del tipo del edificio Lo que tenemos que hacer es este problema Saber ver potencial Pues podríamos Llegar a las mareas Es complicada en ese sentido Es muchas masas subidas a muchos muelles Yo creo que a lo largo de este curso Podemos ver ese problema De osciladores acoplados Muy bien Fijaos Si esto os ha parecido complicado Pues Porque hay muchas masas y muchos muelles Es más complicado Bien Lo dejamos aquí Bien Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí ¿Hacemos? No 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 lo guardo Tengo que abrir un sitio Tengo que abrir un sitio donde guardar los archivos Y poderlos Tiene este correo extraordinario Porque el de hoy No lo... No lo... Pero para nada no lo guardéis en el sitio No lo hayamos extraordinario Ya que han sido Luego me cuesta encarnar ¿Lo dejáis por favor? ¿Dónde está el concurrido? Salud es matemática Ahí está Y aquí está ¿No? ¿Habéis? Para el lo de grabar Uy 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 No le doy No le doy No le doy Pero...